Sé que hay en tus ojos con solo mirar y descarta infecciones a las vías urinarias, estómago y garganta a precios cómodos. Descarta helicobacter pylori, dengue y próstata con nuestras promociones. Descarte de diabetes, colesterol y triglicéridos. Ven, evalúate con la atención que mereces y recibe un tratamiento de calidad con el Dr. Carlos Nario Silva, consultorio y laboratorio Ladi Labs, en unión con el pueblo. Nos vemos en Santa Rosa de Curbán, este sábado 3 y domingo 4 de agosto.